El sueño de una esperanza me dejaste amada mía Y voy alegre pensando juntar a tu vida y la mía La dicha me espina a veces los anhelos del corazón Pero confieso y te juro que sos mi único amor Con estos sencillos versos quiero formar mi canción Para vos mujer amada en mis horas de ilusión Porque pienso que mañana tal vez te tenga en mis brazos Sin pensar en el fracaso de un extraño desamor Anoche volví a soñarte dentro de mi fantasía En una alcoba de flores en mis brazos te dormía Y cuando llegaba el día te alejaste de mi lado Pensando en la realidad Soñarte con mi alegría Obví a soñarte no ¡Gracias por ver! 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 Es a nuestro ayer Lo que me queda es tu fragancia De muchas noches mi tierna flor Cuando con besos y mil caricias Hemos jurado aquel amor Llora mi alma en su desvarío Sufro mi vida sin tu querer Siento tristeza al no estar conmigo Ya nada igual es a nuestro ayer Lo que me queda es tu fragancia De muchas noches mi tierna flor Cuando con besos y mil caricias Hemos jurado aquel amor Hoy solo quedan ratos recuerdos De aquel pasado que se alejó Hemos jurado aquel amor 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 La finalidad de mis dolores Ya no son la dulzura de tus besos Aquel mágico edén de mi martirio Hoy me duermo divagando en otro sueño Con la loca ambición de tus delirios Nunca tuvo mi vida tanta dicha Ni me dieron mejor goce otros amores Se cumplieron tus deseos una y mil veces Y ya ves la realidad de mi dolor Ni me dieron mejor goce otros amores 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.